¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de esta casa, el cual es el hogar perfecto para la colección de automóviles y bueno, por un módico precio de 20 millones de dólares, esta mansión de 2.360 metros cuadrados cuenta con un garage con una capacidad para 100 vehículos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, muchos desearían tener una colección de automóviles en su casa, el problema es que por si no fuera suficiente con pagar y mantener todos esos vehículos no vale cualquier casa, hace falta una lo suficientemente grande para albergar un hogar amplio, cuidado y seguro para nuestros automóviles bueno, y lo cierto que pocos lugares en el mundo se ocurren mejores para guardar una buena colección de autos que esta impresionante mansión ubicada en el estado estadounidense de Colorado una colosal y moderna propiedad de 2.360 metros cuadrados y eso solamente la casa en medio del paraje de ensueño entre las montañas y bosques de ese estado estadounidense y que ahora sale a la venta en Leeds Soteli, en este medio, Leeds Soteli International Royalty por el módico precio de 20 millones de dólares algo así como 19 millones de pesos chilenos una casa con hasta 7 dormitorios, 14 baños y toda clase de lujo que se pueda imaginar aunque lo que interesa no es eso, sino más bien su garage bueno, porque según explica este medio, DuPont Registri quizás una de las partes más interesantes de esta enorme casa sea su garage de 2.500 metros cuadrados con capacidad para guardar más de 100 vehículos bueno, pero este garage no es solamente grande también cuenta con climatización, sistema de sonido incluso hay un dormitorio y dos baños en el caso de que necesiten alguien que se encargue ellos a tiempo completo simplemente quiera o pase tanto tiempo con sus autos que quieran un lugar donde descansar cerca de ellos las imágenes ya se da una buena idea de la capacidad de estas instalaciones aunque seguramente ni siquiera estas fotos dan una imagen completa de su tamaño bueno, pero como se dice esta es una de las partes más interesantes de esta casa pero hay más de hecho, esta casa cuenta también con una bodega varios bares, un salón de belleza una gran piscina interior con cascadas incluso una sala de cine sin olvidarse por supuesto de las inmensas zonas verdes y parques que hay en su exterior bueno, necesita salir del confinamiento si vivían en una casa en un lugar como este bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao